Hace frío y es verano y en mis venas no hay sentido Hace frío y es verano por mis venas mil pedazos de pastillas, de colores por favor no me abandones, estas luces sin descanso me transportan a otro espacio de arcoiris, mariposas, en el cielo y huele a rosas Quiero volar hasta el satélite lunar, ver el mar, montañas desde mi nave espacial Quiero volar hasta el satélite lunar, ver el mar, montañas para nunca regresar Hoy mi nave se ha perdido, es de noche y tengo frío Solo hay ruido, no hay canciones, esas luces de colores Es invierno y ha llovido y en mis venas no hay sentido Quiero volar hasta el satélite lunar, ver el mar, montañas desde mi nave espacial Quiero volar hasta el satélite lunar, ver el mar, montañas para nunca regresar Quiero volar hasta el satélite lunar, ver el mar, montañas desde mi nave espacial Quiero volar hasta el satélite lunar, ver el mar, montañas desde mi nave espacial Desde mi nave espacial Quiero volar